¡Vamos, Rogelio! Bueno, Congreso de Cirujanos Médicos, señor Marcelo, Hugo Tinelli. En el coqueto barrio de Parque Patricio. Cirujanos. Sí, cirujanos médicos. Resulta que estaban cirujanos de todo el mundo, señor Marcelo, Hugo. Estaban reunidos, cirujano argentino. Otra vez que diga el Hugo y sale. Con frío. Es un nombre muy bonito, Marcelo, Hugo. ¡Echeló! ¡Echeló! ¡Echeló, Marcelo! ¡Echeló! ¡Echeló, Marcelo! ¡Se lo ganó! ¡Afuera! ¡Usted advirtió! ¡Advirtió! ¡Usted advirtió! Resulta que estaba el cirujano de Estados Unidos con el argentino de charla. Y dice, ¿sabe cirujano argentino, Mr. Gómez, lo que me pasó? ¿Qué le pasó, Mr. Winston? Un hecho muy curioso me pasó en mi vida. Hace muchos años en Estados Unidos, en mi patria, dice, el cirujano americano, dice, mi abuelita estaba perdiendo la visión. Y yo como soy cirujano, agarré un trasplante, una cirugía excelente, le puse dos pelotitas de ping-pong. Y ahora mi abuelita, por las pelotitas de ping-pong, ve. Espectacularmente bien. Y el argentino lo miraba, dice, y a mí me pasó también un hecho muy curioso. Ah, sí, le dice el americano. Sí, con mi abuela también. Con su abuela también. Sí, con mi abuela. Mi abuelita había perdido las manos, dice. ¡Oh, pobre abuela! Pobre abuela. Y agarré y le puse dos bubres de vaca, una en cada mano. Y ahora mi abuela, cada vez que se levanta en la mañana, hace el café, hace así, y da leche. Y ahora se corta. Y el americano dice, eso habría que verlo, sí, con los ojos de tu abuela, tarado.